Música Me gustan los paris y las de velas Don esta domingo y dorada semanal Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el del mar, el ambiente me prende Así soy feliz, me le pego a Juan Cortés Yo no pienso en eso, el tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Que soy consciente estoy y de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le llora lo crea La vida es prestar y hay que disfrutarla Como más te gusta y te pegue la gana Porque la aventura no tiene respeto Se lleva de todo a la rapareja Quiero estar contento mientras Y en el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último acero Antes de meterme en el agujero Yo quiero que llores, no quiero que una de mal Y me da bien, quiero música de banda Entre una locera y una locera O si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Que soy consciente estoy y de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le llora lo crea La vida es prestar y hay que disfrutarla Como más te gusta y te pegue la gana Porque la aventura no tiene respeto Se lleva de todo a la rapareja Quiero estar contento mientras Y en el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último acero Antes de meterme en el agujero Yo quiero que llores, no quiero que una de mal Rueda mi entierro, música de banda Entre una locera y una locera O si hay otra vida Seguir la parranda